Un empleado de un hospital mental del sur de Florida fue arrestado y acusado de agredir sexualmente a una paciente. El crimen ocurrió en el hospital Southern Winds. Según la policía de Hialeah, Yadiel Pérez Delgado entró a la habitación de una paciente y la violó. Pérez Delgado le dijo a la policía que el encuentro fue consensuado, pero el video de vigilancia muestra lo contrario. Solo había trabajado en el hospital durante un mes y medio como técnico de salud mental. Su trabajo consistía en controlar a los pacientes cada 15 minutos. Y en otras noticias, las casas en el desarrollo Spanish Lakes de Port St. Lucie fueron evacuadas después de que estalló un incendio de matorrales en el bosque justo al lado, aparentemente provocado por un rayo según el Servicio Forestal de Florida. Según la oficina del Sheriff del Condado San Lucie, la orden de evacuación comenzó en el área de Mediterranean Boulevard East y todas las demás calles dentro de la comunidad de Spanish Lakes fueron puestas bajo una orden de refugio en el lugar hasta nuevo aviso. Mediterranean Boulevard East fue reabierto a los residentes poco después de las 8 de la noche del lunes. La oficina del alguacil dice que actualmente no hay energía para varias casas en el área. Según el Distrito de Bomberos del Condado San Lucie, una casa resultó dañada por las llamas los funcionarios, anunciaron durante una conferencia de prensa que el incendio consumió aproximadamente 89 acres y no se han reportado lesiones. Y en entretenimiento la película Finding You es un inspirador drama romántico lleno de corazón y humor sobre cómo encontrar la fuerza para ser fiel a uno mismo. Después de una audición desafortunada en un prestigioso conservatorio de música de New York, la violinista Finley Sinclair viaja a un pueblo costero irlandés para comenzar su semestre estudiando en el extranjero y se encuentra con la sociable y persistente estrella de cine Rompecorazones Beckett Roach, que está allí para filmar una película. A medida que el romance se desata entre la improbable pareja, Beckett inicia un viaje de descubrimiento para Finley que transforma su corazón, su música y su perspectiva de la vida. A su vez, Finley anima a Beckett a ir más allá de su imagen de ídolo adolescente y perseguir su verdadera pasión. Pero cuando las fuerzas que rodean el estrellato de Beckett amenazan con aplastar sus sueños, Finley debe decidir que está dispuesta a arriesgar por amor. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate más, entérate y mejor. Finley Sinclair, no es tan malo cuando decidas que tengas divertido. No eres tan malo tú mismo. Pero no nos gusta más. Estamos solo tan diferentes. Definitivamente mantén esto de mis padres. Es bastante obvio. ¿Qué planeta crees que yo vivo? ¿Listos en estas paredes son historias que no puedo explicar? ¿Te gusta ser una estrellata de filmes? Es el verdadero Beckett. Ella no entiende con nuestra vida. Probablemente no. Acompaña a la abogada Catalina Restrepo en Inmigración para Todos. El acontecer y las nuevas disposiciones legales que nos interesan. Aclara tus dudas con los tips en el tema. No te pierdas el segmento Inmigración para Todos. Con la abogada Catalina Restrepo. Martes 8.30 de la noche, Miami. 7.30, Colombia. Después de las noticias por aquí, por el 57 Internacional. Genera energía limpia, verde y gratuita en tu propia casa. En Power instalamos paneles solares. Ahorra dinero, aumenta el valor de tu propiedad y cuida el planeta. Sin pagar instalación, ni mantenimiento, ni trámites o licencias. Gana dinero, entre otros beneficios. Pregúntale a Juan Ahumada al 786-901-1721. Paneles solares con Juan Ahumada al 786-901-1721. Aprender inglés te abre nuevas oportunidades. Un gran porcentaje de las personas que consiguen mejores trabajos lo hacen aprendiendo inglés. Si eres adulto, puedes estudiar en 25 escuelas de Palm Beach y también por internet desde la comodidad de tu casa. Entérate como visitando aprendepvc.com. Inscripciones abiertas. Llámanos. 5-6-1-6-49-6010. Y aprende inglés. Yes.